Buenos días, chicos. Iniciamos una clase más de ciencias naturales. Que nos vaya bonito a todos en esta semana. Un millón de bendiciones. Y vamos a recordar, ¿qué tema vimos la semana anterior? Sobre las placas tectónicas. Muy bien, sobre las placas tectónicas. Habíamos visto tres movimientos de las placas tectónicas. ¿Quién me recuerda? La divergente, la convergente y la transformante. Muy bien. Estas placas tectónicas tenían, estaban en constante movimiento por la temperatura que tenemos en la corteza de la tierra, ¿no es cierto? ¿Quién me recuerda ahora la estructura de la tierra? En la estructura de la tierra había cuatro partes principales. ¿Cuáles son? La corteza, la litósfera, la... A ver, señorita Keil, espere que me conteste el señor Palma. A ver, señor Palma. A ver, la corteza, el manto, el núcleo externo y el núcleo interno. Ya, dentro de esta estructura, ¿en qué parte se encontraban las placas tectónicas? Entre el manto y la corteza. Entre el manto y la corteza. Acordándonos de todo esto, chicos, voy a compartirles la pantalla para pasarles un video. Estarán atentos al video porque va a haber preguntas que se las hagan. Chicos, una vez que vimos ya el video, van a contestarme algunas preguntas. Primera pregunta. ¿Por qué se mueven las placas tectónicas? ¿Debido a qué se mueven las placas tectónicas? A ver, ¿quién me contesta? ¿Con una palabrita me puede contestar? ¿A la temperatura? Muy bien, debido a la temperatura. Debido al intenso calor del núcleo. Debido al calor que tienen, ¿no es cierto? En los núcleos de la estructura de la tierra. Otra pregunta. ¿Cómo se forman las cadenas montañosas? ¿Mediante qué movimiento? Ahí nos decía un movimiento. Con el convergente. Con el convergente. ¿Por qué con el convergente? A ver, ¿cómo se denomina ese movimiento del convergente? Cuando se une la corteza, no. Es por el movimiento de subducción, chicos. Cuando una placa se hunde a la otra placa. En este caso, la placa de Nazca y la placa continental. Ahí es cuando se vienen a formar las grandes montañas. Por este movimiento de subducción. En nuestro continente tenemos a la cordillera de los Andes. Por medio del movimiento de subducción de las placas tectónicas. Otra pregunta. Verán que aquí les estoy poniendo los vistos a quienes me contestan. ¿Por qué se producían los terremotos? Porque las rocas ya no aguantan su elasticidad y se producen los terremotos. Porque se acumula la energía. Por la acumulación de la energía. A ver, dígame, Ana. Iba a decir la acumulación de la energía. Ya, la acumulación de energía. Ahora, la última pregunta. ¿Por qué nuestro planeta Tierra es un planeta dinámico? Esa fue la parte última que nos... ¿Por qué está en constante movimiento? Porque está en constante movimiento, ¿no es cierto? Y pasará. Y siempre estará en constante movimiento. Es por eso que va a cambiar también. No. Pasará millones y millones de años para que cambie el relieve, la parte continental de nuestro planeta. ¿Debido a qué? Debido a la energía que tiene, el desplazamiento de la energía que tiene en el núcleo externo y en el núcleo interno. Ahora sí, chicos. Saque, por favor, el libro. Van a sacar el libro. Vamos a resaltar la... A completar con lo que vimos en el video. Abre el libro en la página número 67. En la página número 67 tenemos las placas, el volcanismo y el relieve. Me ayuda con la lectura la señorita Gina Tigya. Las placas, el volcanismo y el relieve. El movimiento de las placas tectónicas depende de la temperatura de la parte de la astenósfera donde se deslizan y de la densidad de esta parte. Ambos factores influyen en la formación del relieve. Listo. Resaltamos, chicos, las placas, el volcanismo y el relieve. El movimiento de las placas tectónicas dependen de la temperatura de la parte de la astenósfera donde se deslizan y la densidad de esta parte. Ambos factores influyen en la formación del relieve. Me ayuda con la lectura la señorita Kayla Ibarra. A ver, leo las placas y el volcanismo. La parte que ya resaltamos de esa parte. Lee la frase que nos toca. Así cuando se mueven y chocan. Ya. Así cuando se mueven y chocan las placas tectónicas, se produce una liberación formidable de energía en forma de ondas. ¿Qué son los movimientos sísmicos? Esto a esta última se ve que en las islas Hawái, la lava que expulsa los volcanes es muy fluida y llega hasta el mar. Y al enfriarse, forman nuevas secciones de islas. En cambio, en otras partes del mundo, la lava es sumamente pesa y se mueve con dificultad. Resaltamos. Así cuando se mueven y chocan las placas tectónicas, se produce una liberación formidable de energía en forma de ondas, que son los movimientos sísmicos. Pasamos a la página número 68. En la página 68, nosotros encontramos los movimientos de las placas tectónicas, transformante, divergente y convergente. Este gráfico ustedes van a pasarle al cuaderno con la parte de abajo que dice luego de los dibujos. Me ayuda con la lectura el señor Herrera. Ya, Elisa, en los tres movimientos entre placas tectónicas, arriba, movimiento lateral, conocido como transformante. En el centro, movimiento divergente, en el que las placas se separan. Abajo, movimiento de superposición. Una placa sobresale y en la otra, una en la estenósfera. En la astenósfera. Vamos a resaltar para que después de lo que ustedes háganos gráficos, escriban. Los tres movimientos entre placas tectónicas, arriba, movimiento lateral, conocido como transformante. En el centro, movimiento divergente, en el que las placas se separan. Abajo, movimiento de superposición. Una placa sobresale y la otra se hunde en la astenósfera. Es lo que acabamos de ver nosotros en el video. Estos tres movimientos. Ahí mismo en la página, resaltamos las placas tectónicas, los andes y la biodiversidad. Placas tectónicas, los andes y la biodiversidad. Me ayuda con la lectura la señorita Paulina Fiayos. ¿No está? Déjeme, le anoto aquí. Falta la señorita Paulina Fiayos. Listo. Me ayuda con la lectura la señorita Paguayanaí. Las placas tectónicas, los cambios geográficos y el clima. Es lógico analizar que si las placas... Señorita, señorita Nayí, escúcheme, vamos a hacer la lectura desde las placas tectónicas, los andes y la biodiversidad. Esa parte resalte. Continúe, por favor. Ok. Las placas tectónicas, los andes y la biodiversidad. El movimiento convergente de las placas de Nazca y Sudamérica ha producido por movimientos de subducción. Que la placa de Nazca se sumerja bajo la continental, elevando el fondo oceánico, de tal manera que formó una gran cordillera. Los andes que es una de las más extensas y altas del mundo. Resaltamos, chicos. Gracias. Las placas tectónicas, los andes y la biodiversidad. El movimiento convergente de las placas de Nazca y Sudamericana ha producido por movimientos de subducción que la placa de Nazca se sumerja bajo la continental, elevando el fondo oceánico, de tal manera que formó una gran cordillera, la cordillera de los andes. Continúe la lectura la señorita Vázquez. Señorita Mónica. No. A ver, el señor Palma, por favor. Ya. La presencia de esta cordillera ha creado un sinnúmero de microclimas. En nuestro país, ya que esta cadena montañosa se bifurca en Ecuador, en dos ramas, la central y la occidental, formando entre ellas valles con climas templados y subtropicales. Resaltamos, la presencia de esta cordillera ha creado un sinnúmero de microclimas en nuestro país, formando entre ellas valles con climas templados y subtropicales. Me ayuda con la lectura, la señorita, el señor Ricardo Arcos, la lectura del gráfico. El elevamiento de los andes produjo una gran diversidad de microhábitats y microclimas, a los cuales múltiples organismos se adaptaron. Esto explica por qué sus ecosistemas, bosques nubilados, páramo, valles secos, valles templados, son tan diversos en los organismos y factores abióticos. Resaltamos, el elevamiento de los andes produjo una gran diversidad de microhábitats y microclimas, a los cuales múltiples organismos se adaptaron. Nada más. Ahora sí, me ayuda contestándome la pregunta, la señorita Carrera Odales, ¿cómo se formó la cordillera de los andes? Por una desformación. ¿Por qué movimiento? ¿Por qué movimiento? Ya acabamos de resaltar y vimos en el video. A ver, a ver, señor Palma. Por el movimiento convergente. Por el movimiento convergente, muy bien. ¿A qué se debe? A cualquiera me conteste. ¿A qué se debe? Yo puedo responder. A ver, dígame. Al movimiento de subducción que la placa de Nazca se sumerja bajo la continental y elevó el fondo oceánico. Muy bien. Y ahora, ¿a qué se debe que en la cordillera de los andes hay microclimas y una cantidad de microhábitats? Eso resaltamos. A ver, ¿quién me contesta? Diferente a la, o sea, es diferente a las alturas. Sí, y porque hay una bifurcación de estas dos cadenas, de la cadena montañosa en la central y en la occidental. Listo, chicos. Entonces, concluimos con que usted va a realizar, anotará, anote en la página 66 para que no nos confundamos. Anote semana número 14, en la página 66. Ustedes van a realizar el movimiento de las placas tectónicas, los gráficos, lo que sucede en cada movimiento y lo que resaltamos. Eso, por favor. Para que, para concluir con el video y con la explicación que acabamos de dar. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre lo que va a ser? No, dicen, los dos gráficos, el primero del movimiento de las placas, copiamos lo, 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 esa como, eso que resaltamos y lo, y la, y la otra imagen de ese como medio del planeta. No, no, solamente van a dibujar los movimientos de la placa tectónica y hacer un organizador con lo que resaltamos. Ya. Listo, chicos. Ha sido un gusto tenerles. Muchas gracias por conectarse y nos vemos la próxima clase. Muchísimas gracias. Chao, chicos. Chao, chao.